En buena parte de las colonias de León, el auge de la delincuencia es una relativa novedad. En León 2, la inseguridad es un problema que se vive casi desde el surgimiento de este sentamiento urbano. Pandillerismo, drogadicción, robos a peatones, casas y negocios, falta de alumbrado público y contaminación son algunas de las situaciones problemáticas con las que conviven los vecinos de la colonia León 2. Para quienes la denuncia ante el Ministerio Público de los delitos que sufren no es una opción. La colonia está ubicada en el poniente de la ciudad, sobre el boulevard Mariano Escobedo. Llevar una vida en la colonia es estar enterado que los robos y asaltos son la orden del día y que la poca vigilancia y la tardancia de las autoridades es aprovechada por los delincuentes. Este tipo de delitos ocupa parte de la cifra negra, pues la mayoría de estos no son denunciados ante el Ministerio Público y por lo tanto no son registrados en las estadísticas delictivas. La probabilidad de ser asaltado o sufrir un robo en la colonia es la misma como en cualquier otra. Sin embargo, la problemática es similar en cuestión de seguridad. Arturo Andrade, de 29 años de edad y desde hace 15 años viviendo en la colonia, aseguró que el ambiente se ha ido deteriorando con el tiempo y que el aumento de población en la ciudad, los problemas de contaminación ambiental, pandillerismo y desempleo han sido más notorios. A través del tiempo yo me he dado cuenta que esta colonia, pues ha entrado gente de otras colonias, vienen a robar, vienen a hacer negocios aquí ilícitos, vienen a tirar incluso muertos de este lado de la barranca, han tirado muertos de aquel lado, de este lado pues ha habido picados, ha habido pues muchas situaciones que... María Estela Ramírez Santibáñez, de 60 años y empleada de la ferretería El Profe, fue víctima del robo en su negocio y además ha sido testigo en bastantes ocasiones de asaltos a estudiantes del CCT. Aquí yo me doy cuenta de cuando están las personas ahí tomando el camión, son dos paraderos que quedan aquí enfrente y los asaltan y no hay nadie que les preste ayuda porque no tenemos vigilancia, es muy inseguro. Además aquí también se metieron a robar a nuestro local e hicimos la denuncia y no pasó nada. Josefina Olivares de Alba, de 47 años y vecina desde hace dos años en León II, consideró que la delincuencia que se vive en la colonia tiene su origen en los problemas laborales y de las drogas que sufren los jóvenes. Cuando se metieron a la casa de la esquina, se informó que hay una persona que vive por aquí en la zona quien informa el movimiento de cómo están las casas y las propiedades. ¿Qué dijeron de esta persona? ¿Qué? ¿Qué dijeron? Que el chico que se había metido, un joven, que entró muy muy drogado y a robar. Mónica Ramírez, vecina y ama de casa de 29 años, fue víctima de un asalto la mañana del día de ayer por un sujeto armado que la despojó de su celular y al hacer el reporte a la policía, acudió 20 minutos tarde. Y quería que a fuerzas que me desnudara para que le enseñara que no traía nada. Se me dio mucho miedo, pero pues, no, no hay seguridad. No hay seguridad. Le hablé a la patrulla llegando al centro de salud, pero la patrulla nunca llegó. Patricia Jaime Romo, de 45 años y vecina desde hace 18 años en la colonia, platicó que la zona es utilizada para delinquir y que la presencia policíaca es muy esporádica. También aquí en la escuela nunca vienen a cambiar el foco de estar bien oscuro en la noche y eso también da pie para que los rateros se metan a la escuela o estén checándonos a ver a qué horas nos vamos, a ver a qué horas llegamos. La escuela y el centro de salud están ubicados sobre la calle Mariano Leal y el cruce con la calle Eugenio Olaes, cerca de una barranca que es aprovechada para drogarse, asaltar, tirar animales muertos y llegar a otras colonias. La calle Eugenio Olaes es un camino empedrado que colina con la barranca. Es un nido de contaminación, hay basura, escombro, animales muertos y en ocasiones la despoblada zona es aprovechada para el consumo de estupefacientes. La denuncia de los vecinos es que esta área verde está descuidada y que hace falta más limpieza y atención en la barranca. Jorge Hernández, Zona Franca.